La idea es, queridos hijos, que envíen sus listas con las intenciones a mi número de teléfono o algún Whatsapp de la iglesia y yo las leo antes de la misa, cuando la vayamos a colocar online, cuando la vayamos a transmitir por la radio y por YouTube, cuando la colguemos en YouTube. Envía digital, no por los caminos digitales, pero pueden enviar sus intenciones, los que quieran. Envían sus listas de difuntos, acciones de gracias, salud, enfermos, santos, devociones. Envían sus misas y colaboran con lo que puedan, pues, para percibir limosnas. Y yo las leo las intenciones. La paga de enviar a mi número de teléfono, 0412-043-8403.